Hemos desarrollado grandes programas y proyectos con método, con presupuesto, con planificación, con legislatura y fiscalización coordinadas y eficientes y con la visión de atender las demandas de la población con perspectiva histórica. Nos enorgullece pertenecer a este equipo de trabajo abierto a las críticas, abierto a mejorar aprendiendo, pero no se pierde en las pequeñezas o en las campañas sistemáticas dirigidas a destruir personas. Esta es la politiquería vieja, queridos vecinos, querido pueblo, la que rechazamos quienes dedicamos cada hora del día a solucionar los problemas de la población, a atender de la mejor forma posible las necesidades que son muchas y de un amplio panorama, sin límite a la imaginación de cuántas necesidades son las que plantea el vecino día a día. A esa politiquería de la confrontación para hacer daño, a esta politiquería que no respeta el honor de las personas, machista y cobarde, que se burla con saña buscando lastimar y destrozar, que discrimina el modo de hablar y la forma de ser de una mujer, de una autoridad, a esa politiquería que no le interesa, queridos aquí presentes, buscar y saber la verdad de una denuncia, sino usarla para enlogar todos estos años de profesionalismo, dedicación y servicio público. Le cerramos las puertas, así de simple, le cerramos las puertas porque estamos trabajando para servir y por días mejores. Ha habido época en la República en que hemos sido tipificados como cualquier cosa. La ciudad es su población, no va a ser, Bolivia no es don Evo Morales o nuestro querido vicepresidente, Santa Cruz no es su alcalde, nada, es su población. Nuevas definiciones. Entonces, que sacude los cimientos antiguos de adoración al gobierno nacional, de adoración al gobierno municipal, al alcalde, nada. Olvidémonos, está nuestro vicepresidente, hermoso, digno, pero Bolivia no es el gobierno. Santa Cruz no es la municipalidad ni la prefectura. Bolivia somos todos. Hasta el himno cruceño, habla, mire, es un himno, si quieren, ecológico, Dios mío. ¿Qué dice el himno cruceño? Dice, siempre libres cruceños seamos postulado. Dice, escuchen, ciudadanos, siempre libres cruceños seamos como son o cuáles son nuestras aves y flores. Mire qué himno bello el nuestro. Y después, dice lo que tenía que decir, y sepamos vencer los rigores del que intente a la paz te oprimir. Pero qué himno más bello es el nuestro. Bolivia no es don Evo Morales, ni sus ministros. Bien, perfecto, ojalá lo hagan bien, pero Bolivia es su gente. ¿Han visto que en una propaganda, me acuerdo yo, con asesores, se anima, pero sí, me animo, claro. Usted tiene que decir que usted es Santa Cruz. Miren usted, avergüenza, ¿no? Y yo en ese rato me arrugué y me dijeron, ¿se anima o no se anima? Me animo a que digan en la campaña política que yo soy Santa Cruz, méxica, vicepresidente, dura esa. Pero uno tiene que aceptar encamendándose a Jesús y a su Madre Santísima, semejante posición, parecería vanidosa, nada de vanidosa, una obligación histórica. Y ahora se confirma que nadie es Santa Cruz. No traigamos el Santa Cruz. Santa Cruz somos todos. Santa Cruz, con sus tres millones de personas, sigue siendo el lugar de encuentro, el lugar de acercamiento de hombres y de mujeres que vienen de distintos lugares o que nacen acá, pero que encuentran en Santa Cruz el lugar de su ensamble, el lugar de su articulación de vida. Y ese Santa Cruz como lugar de búsqueda ha quedado en el sello, ha quedado como sello en el espíritu del cruceño. Las personas que se acercan a Santa Cruz vienen a buscar, vienen a buscar bienestar, vienen a buscar trabajo, vienen a buscar mejor en sus condiciones de vida, vienen a buscar su paitití, vienen a buscar su candiré, vienen a buscar su nueva vida. Y entonces en el cruceño se nota, el espíritu del cruceño está marcado por la búsqueda y de ahí la audacia que caracteriza al cruceño, la capacidad de arriesgar, la capacidad de entregar las cosas porque está siempre buscando, no se está deteniendo, siempre está mirando más allá, siempre está buscando un más allá y eso se nota en el espíritu de la gente de esta querida ciudad de Santa Cruz. Y por último el infinito. Todo en Santa Cruz tiende a ser infinito, el espacio es infinito, los bosques son infinitos, los llanos son infinitos. Y cuando la gente asume una tarea, se asume con la voluntad de ir más allá del infinito, no le pone límite a su búsqueda, no le pone límite a su audacia, no le pone límite a su riesgo. Siempre las cosas en Santa Cruz estiran el espacio, estiran la geografía, jalan más allá de lo que uno se imagina. A esta Santa Cruz de encuentros, a esta Santa Cruz de búsqueda, y a esta Santa Cruz de infinitos, venimos hoy, a nombre del presidente y mío, a rendir nuestro homenaje, a saludarla y decirle en sus 456 años, larga vida a Santa Cruz, lugar de construcción de nuestra querida patria. Felicidades Santa Cruz. Muchas gracias.